Vamos a preparar bolobanes de morcilla y manzana. Los ingredientes que necesitamos son bolobanes comprados, morcilla al gusto que puede ser de arroz o de cebolla, manzana, piñones, azúcar moreno y si no tenemos azúcar blanco. Y vamos a comenzar cogiendo la morcilla, en nuestro caso de arroz, vamos a cortar un par de rodajitas, pues no vamos a preparar muchos. Ya sabéis que no doy ingredientes porque esto tendréis que calcularlo vosotros según los comensales a los que se los vais a servir o la cantidad de bolobanes que queráis preparar. Y desmenuzamos la morcilla en una sartén caliente con una gotita de aceite y la vamos a saltear bien hasta que esté un poco tostadita. La apartamos a un plato y cogemos nuestra manzana, la cual vamos a picar en daditos muy pequeñitos, lo más pequeñitos que podamos. Una vez tenemos nuestros daditos de manzana, vamos a rellenar el bolobán con la morcilla bien apretadita, casi hasta arriba del todo, sin que llegue a estar relleno del todo, pero la apretamos ahí para que quepa bastante. Le ponemos los daditos de manzana y los espolvoreamos con azúcar moreno. Cogemos el soplete y lo sopleteamos un poquito hasta que el azúcar se caramelice. Le ponemos un par de piñoncitos y listo, ya tenemos nuestros bolobanes de morcilla y manzana que como veis, y que si no tenéis soplete siempre podéis encender el grill del horno al máximo y meterlos en el horno segundos hasta que veáis que el azúcar se ha vuelto caramelo. Si no, también podéis servirlos directamente con el azúcar espolvoreado, también están ricos. Son otra idea estupenda junto a nuestra receta de bolobanes de sobrasada perfecta para estas fiestas y os recomiendo que los probéis porque están deliciosos.